La moto es realmente guapa, incluso combinación de colores, esto que venga así como en Ante, las pegatinas de los chacales que le dan 20 caballos, lo que menos me gusta es la zona del faro, quizás con un vinilado de algo. Empezamos la ruta de homenaje a Albertito Carpe Diem, bueno hoy tengo el gusto y el privilegio de estar probando una moto de rally, una Fantic 4,5, una moto que, bueno, viene así de serie tal cual la veis, incluso con la tablet, de la que luego os hablaré y toda esta historia, incluso este escape atronador también viene de serie. La moto que me ha dejado mi amigo César es suya, está nueva, tiene 800 kilómetros y bueno, la faena, pues que está puesta a su gusto y a su peso, las suspensiones, las ha llevado a preparar, va a poner a más bajita la moto, además va con la rueda trasera Michelin Desert, que es básicamente lo peor que puede haber de ruedas off-road. Y hasta aquí el apartado de excusitas de piloto, vamos a gozarnosla con esta pedazo de moto. Bueno, Jan, como podéis ver va muy tranquilito, sale de lesión hasta unos meses con unas fracturas en el pie y además nos vamos la semana que viene a los Balcanes, entonces hoy es el típico día de ser extremadamente prudentes. Un pequeño esguince o una cosa, pues te fastidiaría el viaje, así que tenemos que tener cierto cuidado. Para mi altura, hombre, unas pequeñas alzas, un par de centímetritos, me vendrían bien para ir un poco más cómodo. Ahora sí me hace ir un poco posición de ataque y yo en posición de ataque aguanto tres minutos y medio, no más. Dios, pero qué ganas tiene esta moto de fiesta. Mi primera moto de campo, bueno, la 690 no la considero porque es una trail, mi primera moto así era una como esta, una Yamaha VR, porque esta FANTIC es una Yamaha VR que te la venden ya con todo el kit rally instalado y homologado. Entonces, bueno, recuerdo con cariño aquella VR con la que yo participé en el... Participé, no corrí. Que no es lo mismo, que yo no corro. En el Rally Albania en 2012, con una Yamaha VR. Pero para un uso como este, más de pisteo, más de... O de rally, o más de velocidad y menos de trialeras, la Yamaha VR, aunque es un poco más pesada, tiene una geometría de chasis mucho más cómoda, más estable, más segura que una austriaca, en sus diferentes colores. Entonces, claro, esto lo hace ideal como base para una moto de estas de rally. Porque esta, mira, no lleva ni siquiera amortiguador de dirección y el comportamiento es súper estable. Y sí, el hecho de que pese, yo qué sé, 5, 8 o 10 kilos más, pues tampoco en un uso rally es tan importante. Y más aquí, que aparte lleva depósitos, 3 depósitos, que hacen en total 30 litros. No sé cuánto pesará esta moto, supongo que en vacío rondará los 130 y pico, 140. Bueno, en la moto estoy encontrando cositas que al no ser mía, no he podido tocar, cositas de ergonomía, ¿no? Tiene, por ejemplo, esta maneta corta, esta larga, con una forma rarísima, y el embrague suelta muy cerca del manillar. Por tanto, si le mueves con un dedo o con dos, te pilla los otros dedos. Si fuera mía, pues regularía eso, la leva de abajo, o pondría una maneta corta, no sé, pero así me parece francamente incómoda. No sé si son las manetas de serie, o César se las ha cambiado por algo, o ni idea. Pero eso no me va. Luego es una pasada la sensación de moto estrechita. Es súper estrecha. Y eso da gusto. Cuando vas a ir de pie, te agarras a ella con las piernas súper bien. Eso está guapísimo. Como me queda así un poco bajita, porque las alzas y tal, pues las curvas las doy mucho mejor sentado que de pie. Así que hoy voy a acabar muerto, porque tanto ponerte de pie y sentarte, tanto vete y ven, pues te acabas reventando. Pero bueno, pues nada, entrenar, sentadillas hoy. Ahora, qué maravilla, eh, la sensación de moto ligera, con suspensión de enduro. Esto lleva unas callagas de cartucho cerrado que son gloria bendita. Una pedazo de porquilla. Que va, que flipas. Bueno, el sonido a lata del Arrow es atronador, eh. De hecho, vamos, yo le pondría el de Bekiller sí o sí. Subidita con lajas. Subidita cabrona, la conozco de otras veces. Ahí tenéis el Arrow. Puro ruido. A ver, esto es por aquí. Cortafuegos para arriba. Y la cosa es que a la moto me gusta, me gusta mucho. Esta moto tiene un potencial, sobre todo porque la compras, pum, ya hecha. No hay que hacer de nada, homologada. Y todo para correr, bueno, podrías correr un Dakar con esta moto tal cual. Entonces eso, hombre, es una ventaja. Pues no sé si estaréis oyendo algo con este escape. Para mi gusto suena demasiado, yo estoy mayor ya. Pero menos ruido. El motor, bueno, es una delicia. El motor de Yamaha 4,5 es una delicia. Estira súper bien, tiene bajos, te lo pone fácil, ¿no? O sea, no es un motor que diga, me descabalga. No, no, el motor va... Tira, una barbaridad. No se mueren bajos. Me gusta mucho. Me parece un motor muy apropiado para este uso. Sí que le pongo una pega aquí a la FANTIC. Y es que en la versión, no sé cómo llaman, la Rally Pro o la Rally no sé qué, Factory, lleva radiador de aceite independiente. Y eso hace que tenga más capacidad de aceite. Esta solo lleva 600 y pico centilitros de... mililitros de aceite. Y me parece que es demasiado poco para una moto para este uso. Claro, el motor viene derivado del de Cross. Entonces, el meterle un radiador de aceite hace que te aumente la capacidad. Y sinceramente, le vendría muy bien. Pero bueno, supongo que se lo puedas poner, un radiador de aceite que lleva la Factory. Hay mucha gente que critica en esta moto que solo tiene 5 velocidades. Yo, sinceramente, hombre, ¿preferiría que tuviera sexta? Sí, sin duda. Pero no lo he hecho de menos. Ten en cuenta que en una moto de estas, para Rally, no lo llevas con desarrollo de Enduro. Y mira, yo a más de 170 no quiero ir con esta moto. O sea, que me parece que el desarrollo, incluso para enlaces, carretera, me parece más que suficiente. Y la relación de marchas me parece más que correcta. No me he fijado, pero supongo que lleve el disco delantero un poco sobredimensionado respecto a una WR. Alguien me decía ayer que esta moto igual es demasiado para aquí. Yo no lo creo. Yo creo que es la moto perfecta por configuración. Para el tipo de rutas que solemos hacer. Hombre, obviamente, si lo que quieres es hacer Enduro, no. Pero para este tipo de rutas, con pisteo, alguna subida, alguna bajada picante. Es que mi última moto, como sabéis, con la que corrí Rally Sipal, era una KTM 4,5. Muy contento con ella, pero no quiero volver ni regalado. ¿Por qué? Pues porque es una moto muy nerviosa, muy radical de concepto. Que no, que para este uso no. Supongo que para hacer cronos, pues será una maravilla. Pero para esto, es que este chasis es una gozada. Y este motor, también me gusta mucho, mucho como va. Me atrevo a decir que me gusta más que el KTM 4,5. Bajadita todo recto. Bosque bonito. La seguridad que da esta rueda delantera es increíble. Bueno, y la horquilla. Esta pista así con un poco de babilla, se ha confirmado una sospecha que ya tenía. Y es que el guardabarros delantero es demasiado corto. Y entonces, pues, me salta todo el barrillo, al casco, a la pantalla. O sea, esto no es ir detrás de nadie. Es mi propia rueda delantera que lo he hecho para adelante. Y me lo como. Y me hace falta, al norte, un guardabarros más largo. Para desierto, pues puede valer. Ahora he decidido qué maravilla es este motor. Y este chasis. No me voy a cansar de decirlo. Que sí, que no la llevo puesta ergonómicamente para mí. Yo le subiría el asiento, claramente. Le metería gel porque es duro como una tabla. Eso sí, es bonito. Y unas pequeñas alzas. El embrague que os he comentado, que suelta muy cerca del manillar. Yo lo separaría un poco. Y solo con esto, bueno, esto es la soft matching gun del infinito. O sea... Pero vamos. Es que, de comportamiento de chasis es como una trail. Tiene esa estabilidad. Dios, cómo estira este motor. Qué bien va. Qué pena, en realidad, eso, lo de que traiga tan poco aceite. Mi KTM tenía un litro 100. Es casi el doble. Y yo se lo cambiaba, pues, cada 1.500, 2.000 kilómetros. Es verdad que cambiar el aceite a una moto de estas te cuesta 15 euros aceite y filtro y un cuarto de hora. O sea, que se hace en un titán. No tiene nada. ¡Epa! ¡Arriba, no! Es tan adictivo el golpe de gas de una enduro y sus suspensiones. Bueno, y su peso. Yo venía asustado, porque como la tiene César tan flojilla, pensé que iba a hacer topes, sobre todo atrás, todo el rato. Y todavía no he hecho ninguno. Y ya ves que alguna zanja hay. Pero bueno, a este ritmo. Vista guapa, ¿eh? Estos valles. Sale el sol. Que lleva dos días lloviendo a morir. Qué delicia de día. Y de ruta. Y de compañía. Y de homenaje. Un gran Albertito Carpe diellén. Y allá se ve la ermita de las nieves, donde vamos a comer el picnic. Que vienen los padres de Alberto, Cristina, su mujer, y no sé si algún hermano, y algún amigo más. Y allí ha colocado Marcy, estos días atrás, una placa conmemorativa, como la que pusimos el año pasado, en otro sitio. Y hay otra en Mersuga. Hay otra en Galicia. Bueno, hay varias placas de Albertito. Repartidas por el mundo. Otra cosa que me flipa de las motos de rally, son los puños de espuma, claro. Son comodísimos. Yo los llevaba en la 4,5. Y en la... En mi moto no los llevo, porque como llevo puños calefactables, pues no puedo poner encima los de espuma. Y a veces lo echo de menos. Pero claro, no quiero renunciar a los calefactables. ¡Va, qué gozada! Subir con esta moto por aquí. ¡Qué fácil es! Esta moto viene de serie con la tablet Carpeter. Ya está. Una tablet en teoría de gama alta. Aunque está ya bastante desfasada en cuanto a sistema operativo y tal. Pero bueno, una tablet de gama alta pensada específicamente para moto. Es verdad que en esta última versión le han puesto el... la carga por cable, porque por pines gastaba más de lo que cargaba. Y ahora, bueno, carga poquito a poco, pero carga. Es verdad que aquí tenemos el problema que cuando paramos, quitas el contacto, deja de cargar, entonces sigue consumiendo. Y como tienen pantallas grandes y tan brillantes, pues enseguida baja mucho la batería, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Estaría muy bien si tuviera un modo en el que cuando quitas el contacto se apagase la pantalla un rato, ¿no? O sea, hasta que tú la volvieras a dar el contacto. O que la encendieras tú manualmente. Pero bueno. De brillo, bueno, se supone que tiene 1000 nits. Yo de brillo la veo igual que la Samsung mía. Ni de coña se acerca a la Triple Tech esta. Pero bueno, va bastante bien. El soporte está guapo. La pantalla es más pequeña que la Samsung y más pequeña que la Triple Tech. Y bueno, pues... Bien. No está nada mal que venga de serie. No es mi tablet preferida. Yo no se la recomendaría comprar a nadie. Pero que venga de serie pues está francamente bien. Y bueno, sí. Lo que os he dicho. Yo le pondría un guardabarros un poco más grande tipo el KTM. Porque es que te llena de mierda. Es que ya veis cómo está. Y esto no es de ir detrás de nadie sino de pisar charcos yo mismo. No tiene sentido. Cada kilómetro que pasa me voy indignando más con el guardabarros. No entiendo cómo puede ser tan malo. Bueno, es claramente un guardabarros para el desierto. Para no barro. Es que voy lleno de mierda sin haber ido pegado a nadie ni movidas. Y es eso. Es que cada charco o sea, te llega el agua igual. En fin. Fácil solución. Ahora, lo que es una mierda también que la Carpeter, guay. El mando de la Carpeter aparte de botones de mala calidad y tal, es que es un lío. Ocho botones no tiene ningún sentido. Lo bueno pues que por 150 euros lo arreglas. Lo que es un mando de ARN. Un mando bueno de verdad y arreglado el problema. Aquí tenemos al mítico Javi Ebrey. Team Dubón. Por delante Dani Alvero. Team Chorro. Y con Dani Alvero Fran Vega. Crack absoluto. Tío más majo, mecánico, espectacular. En fin. Toda esa gente que vas conociendo en el mundillo de los rallies cuando yo participaba. que merece tantísimo la pena. Y aquí nos junta Albertito cada vez. Cada año. ¡Qué día más! ¡Qué guapo! Esta moto que bien tracciona. A pesar de la de Michelin Desert esto tracciona de escándalo. Si ya sonaba mucho ahora ya truena. Tiene pinta de que se ha soltado el colector. Pero la accesibilidad mecánica de esta moto no me gusta nada. No hemos sido capaces de desmontar el cubre cárter. Imagínate. En fin. Punto negativo para Fantéic. No la fiabilidad que oye un tornillo una moto nueva se le puede soltar. pero sí el hecho de que joder la accesibilidad mecánica en una moto de rally debería ser mucho mejor. ¡Qué guapo! ¿No? Bueno la idea un poco he querido hacer un atajo y me he metido por un sitio que no es el que yo creía. Entonces bueno pues a ver qué tal se sube por allí. Vamos a verlo. Bueno menos mal que llevo la baliza porque claro si no me estoy mediendo por aquí yo solo porque a ver esta pista para allá no va a ningún lado aquí bien esta es una pista por la que hace mucho que no pasa nada ahí con muy poco uso me pone francamente nervioso ir con la moto sonando así después hay una chorrada y solo debe ser el colector suelto pero no es mía bueno eso bueno ojalá esto tenga salida aquí al otro lado según esto yo aquí voy a dar una pista de hecho ahí marca un camino oh qué guapo y ahí llega ermita ah vale creo que ya sé dónde estoy sí qué guapo ¿no? qué bien lo he hecho vale Fantic Fantic es fantastic pero he perdido un tornillo el colector va haciendo un ruido a cacharro que me daba hasta vergüenza el avituallamiento el cuarto atajando un poco y salgo el último no sé cómo lo hago nada hemos hecho aquí un picnic con la familia Alberto muy bien nos hemos hecho una foto en la placa y volvemos para la arboleda Dios está muy guapa todo el mundo me dice que este asiento es como de puticlub digo joder tantos habéis ido a puticlubs yo nunca he visto esto en ningún local todo guapo joder en fin ahora voy a arrancar y me va a volver loco la cabeza la accesibilidad mecánica he intentado desmontar esto para acceder tal y la accesibilidad mecánica a ver no es la de una KTM 4 y medio rally también os lo digo pero bueno vale menos de la mitad claro en fin ahora la moto va espectacular de bien después de copiosa comida nos toca bajar no creáis que me acabo de acostumbrar a este sonido a lata me cago en la puta que escalones leada es que está en esa zona bastante jodida que bonito bosque encantado guapo y haciendo un pequeño balance de esta moto podemos decir punto número uno va de escándalo para lo que es para este tipo de rutas que no son de enduro pero tampoco son especialmente para trail va de escándalo motor muy bien suspensiones que flipas chasis que flipas no es una KTM rally no claro KTM juega con la ventaja de años de desarrollo para su equipo para equipo de competición y eso es mucha ventaja también cuesta el doble o más del doble la KTM que esta ahora frente a una 4 y medio normal de enduro trailizada realizada el comportamiento de esta moto es mucho mejor pegas pues las he seguido contando el guardabarros bueno en este caso vale o sea hay cosas que son la propia ergonomía porque esta moto no está puesta para mí está puesta para mi amigo y esas no son ni pega ni en nada eso simplemente sería ponérmela a mi gusto pega la accesibilidad mecánica sin duda pero bueno lo que hablamos esta moto es prácticamente única en su especie ahora va a venir la COBE que es competencia directa claro casi bueno el 5000 euros o 6000 euros más barata bueno si en las motos de campo nos quejamos de la durabilidad de las KTM y de las Yamaha y de tal pues a ver que tal la COBE y a partir de ahí pues que puede haber la JP la PR7 que está un poco fuera del segmento es un pelín más trail pero yo la metería en el mismo saco una moto que para todos los que quieran correr pruebas tipo Extreme 300 pequeños rallies como el Gelas pruebas de navegación y hacer rutas incluso viajes eh viajes light viajes soft road bastante cañeros light me refiero a de poco equipaje esto es una maravilla vamos y nada agradecer a César haberme la dejado ojalá le salga bien buena se lo pase muy bien en los próximos rallies que va a participar y si el lunes se la llevo al taller para que me ajuste en ese colector y deje de sonar plata asquerosa no, no si me he caído en parado no la ha posado solo la ha posado con esto joder me ha faltado nada si venga Robert tracciona bien tracciona super bien justo hay un escalón espera igual hay que dejar caer un pelo y ahora dale dale con un poco más de alegría está traccionando bastante vale venga una gotina más y te metes ya en el carril de la hierba está guapa la joya será capaz de arrancar baja hoy estoy ya majista yes la la a ah ah y Bueno, este punto sí que lo habréis visto 100 veces en mis vídeos Y en los de Mario Estoy viajando con madre Allí es Antoña ¿Qué es la polla? Me los ha jodido La vendo mañana ¡Hombre! En este momento ¡Putas motos! ¡Vamos para abajo! Ya viene ya fundido, fundido Se le ha caído un par de veces Bueno, a ver Que la ruta estaba picante para una trail Al final Y todo el día luchando con el barrillo Y piedras Y la madre que lo parió Pues al final Joder, es que charlo que piso Me llega el agua a la cara Es que no es normal Pero nadie ha probado estas motos ¿O qué? Llevamos ya más de 10 horas de moto Y yo estoy cansado Y yo estoy cansado Claro, la moto al no quedarme muy allá de mi talla Pues me cansa más Solo es esta curva Luego está bien Ya está abajo Ya Pasé el año pasado por aquí Pasé el año pasado por aquí Buah, chaval Es que está muy roto Pero bueno Por la moto pequeña Se pasa como nada Con este ruido Atronador infernal Que me tiene amargada la vida Damos por concluida la ruta Bueno, estamos a dos kilómetros Pero ya Son de carretera Ría de Bilbao San Turce Campo de Golf Todo guapo Puerto de Bilbao Ahí Vamos a ver Y en una moto alterada me gusta sentir la fuerza de un motor cuando arremanga Es un hobby peligroso pero ya nada me espanta Al tope la adrenalina si la moto se levanta